¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Zenifron y hoy vamos a reaccionar a tres cosas extrañas mirando a través de la ventana por parte de nuestro servidor Dross y te lo dice tu amigo Zenifron, el youtuber calidad-precio. Sin más que comenzar, ¡comencemos! A continuación verás tres videos en los que suceden cosas que, sin dudas, no querrías que te pasaran a ti. Es algo tan desagradable que opinan creyentes y escépticos por igual que jamás querrían estar en semejante situación. Y eso es descubrir que te espían, pero más aún que te miran celosamente, que te vigilan tras una ventana. Lo que vas a ver a continuación no es un top. Son tres metrajes cortos que por sí mismos no ameritan su propio video. Pero que eso no te engañe. Todos, sin dudas, te van a dar mucho en qué pensar. Sobre todo si duermes en una habitación con ventanas tras las cuales alguien se puede parar a mirarte. ¡Ay, verga! Yo tengo dos de esas. O sea, por suerte no se puede ver un coño porque están las puertas de madera. ¡Ay, ver! ¿Qué ocurre? ¡Arbor! Este fue un caso antiguo en que le explico el tipo. Ya lo recuerdo. Todo empezó cuando alguien tocaba insistentemente el timbre en la casa de una chica que vive sola a las seis de la mañana. Imagina por un momento que lo mismo te ocurre. ¿Qué pensarías? Que tal vez se trata de una emergencia. Pero al asomarse por la ventana, ella se dio cuenta de que la persona tras la puerta no era un familiar, sino un extraño de mal aspecto. ¡Ah, verga! ¡Argentino! ¡Cagazo! Con la esperanza de que se cansara y se fuera, decidió ignorarlo y volver a la cama. Pero cuando lo hizo... La chica cuenta que se sintió tan aterrorizada que se paralizó. Dijo que no quería levantarse mientras él estuviera viendo. Pareciera algo tonto, pero ponte en su piel. Ponte en la circunstancia y en el momento. Cierto. Quizá ella pensó que al hacer el menor movimiento, la reacción del sujeto sería como la de un depredador. Cuando finalmente llamó al 911, el tipo desapareció. No fue encontrado jamás. No sabemos quién es, ni por qué hacía esto. Solo huelga preguntar. ¿A qué deberíamos tenerle más miedo? ¿A los vivos o a los muertos? ¿A... ¿A... Ñ a mí o a mi, por qué hacía esto? ¡Difícil, señores! El siguiente video Viene de Sur Corea Y es cortesía del canal que ves en pantalla Ellos Son exploradores urbanos Una noche Por la madrugada decidieron meterse En una estación de ómnibus abandonada Todo iba bien Hasta que Se fijaron en este vehículo Vamos a ver Bueno, no veo nada Como algo, pero No sé, digamos A continuación Te presento el video por primera vez Traducido al español Uff, vamos, qué técnico será ese Ah, a ver, ¿me está ahí? No, ya, hay alguien No, ya, hay alguien hay alguien viviendo ahí pero la cámara verga no hay un coño para estudiar el s23 para grabar esa verga este canal siempre se caracterizó por ser muy serio en el tema de las exploraciones urbanas de hecho en asia es uno de los canales top en ese menester haya sido esto un fenómeno malentendido o no lo cierto es que esta anécdota es completamente real o al menos de ese modo curan ellos que así fue no puedo cerrar esto sin antes lanzar una preocupada advertencia en todos los años que llevo cubriendo temas de esta naturaleza algo he sacado en limpio seas creyente o no la exploración urbana es emocionante sí pero pero muy peligrosa aquí pudo haber ocurrido cualquier cosa por favor quienes se sientan tentados a hacer esto tengan mucho cuidado y jamás lo hagan solos se van a arrepentir toda la vida y es que les queda vida para arrepentir lo siguiente fue subido a reddit por un usuario llamado felimundo él no es un explorador no es alguien que suela filmar pero en esta ocasión lo hizo porque captó algo muy muy inquietante algo que nunca quisiéramos que nos pasara en el bosque y a felimundo le ocurrió en el peor momento posible mientras estaba orinando frente a un árbol él dice que al principio no lo vio sino que lo sintió y que cuando giró la cabeza ahí estaba fue así que decidió sacar con manos temblorosas el teléfono mejor que seguir explicándote es que lo veas a la puta madre a la verga mi puta madre yo viendo la de arriba señores no joda mira si esto es una broma que hicieron hijos del bar de mi puta lo que le hicieron tiene que sacar el revólver y meter desplomar al final y graba el nache de esta baile me abajó la ventana y todo señor el reflejo con una cortina feli mundo explica lo obvio decidió cortar el vídeo aquí porque las tomas que hizo de dentro de la cabaña podrían ser ilegales ya que es propiedad privada pero él asegura que no había nadie que de hecho la propiedad está en notorio estado de abandono qué es entonces esto cómo se materializó ahí no parece ni siquiera una persona tras un vidrio es distinto parece un efecto del útero tú piénsalo esta noche pero para tu paz personal espero que tengas cortinas no te olvides de bajarles y de las buenas si el vídeo te gustó apreciaría mucho que comentaras algo que le dieras pulgar arriba y verga no lo pueden ver pero verga con la piel ediza esta baña yo sí he visto esta vaina me pasó una vaina similar tal vez no así pero yo recuerdo que una vez alguien se asomó a la ventana del cuarto pero claro afuera había reuniones ah de ese uno la reunión pues yo te escribí la vaina en la reunión en la reunión en la reunión en la reunión no había nadie y nadie sabía que era el tipo se asomó por la ventana como tres minutos y después siguió ahí bueno gracias a todos por este videazo sin más me despido nos vemos el teléfono tu vídeo me cayó al precio recuerden activar la campanita y suscribirse no hay que decir nos vemos no hay que darle no no la 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 la